De una vez, tu descanso está en la cama de mis hijos Bienvenidos nuevamente a su sección Geek Y esta vez les voy a dar un consejo que les va a servir un montón Tanto a hombres como a mujeres, pero sobre todo a ustedes, chicas ¿Saben por qué? Yo sé que muchas veces les ha de suceder este pequeño problema Y es que a todas las mujeres nos pasa que no sabemos que ponernos Cierto día o todos los días no encontramos que ponernos Entonces muchas veces, por ejemplo, lo que yo hago es buscar en Instagram En diferentes cuentas que hay de moda, de estilo y lo que está en tendencia Ver como qué me puedo poner y que esté accesible a mi armario Que yo lo pueda encontrar y que también pueda como copiar esa combinación Pero de repente me pasó esto, que ya no me acordaba cuál era la cuenta O cuando le di like ya no me acordaba cómo se llamaba o qué era lo que yo había visto Pero Instagram lanzó esto nuevo, que es la opción de guardar Por ejemplo, ustedes están viendo en pantalla mi perfil En este caso sería el perfil de ustedes Y hoy en Geek les voy a mostrar cómo pueden guardar todo eso que a ustedes les guste Voy a irme a una cuenta que sea de Instagram que diga, por ejemplo Outfits Outfits O moda Ok, y encontramos siempre diferentes estilos que ellos postean en estas cuentas Como la que estoy viendo en pantalla Y si yo la quiero guardar para mi álbum de solo outfits Pues le doy ahí donde te decían la banderita Y si lo quieres guardar en un solo álbum Le das así, lo mantienes presionado y dice guardar en En mi caso yo ya tenía hecho el álbum que se llama Lux Lo guardamos ahí Y perfecto, cuando vos vengas y lo busques en los elementos que tú has guardado Vas a buscar colecciones y le das a Lux Y están ahí los que ya se han guardado Para que tú también los puedas imitar Y si sos hombre y te interesan otros temas Pues también no importa Pueden buscar para los hombres Aquí está uno que es para hombres Ustedes sabrán sus cuentas favoritas Que llevan, que hablan acerca de moda masculina Y de igual forma Ahí pueden ustedes ver, buscar A veces en Instagram con una sencilla palabra Logran encontrar lo que andan buscando En este caso andamos buscando moda Solo ponemos moda Y salen un montón de cuentas que inician con moda Vamos a guardarlo Lo mantenemos presionado Y lo guardamos en Lux O incluso si tú quieres tener como que un álbum para tu novio Para que él siempre ande bien guapetón Puedes darle ahí donde dice Max Más Y en la nueva colección le vamos a poner Moda O le podemos poner qué tal Lux Para hombres Uy me equivoqué Hombres ¿Están viendo? Súper sencillo Ahí lo pusimos Lux para hombres Le damos Listo Y ya esta imagen Está aparte de la que guardamos anteriormente Nos vamos a ir Vamos a colecciones Y te aparecen los dos álbumes Así como estás viendo en pantalla Lux para hombres Y Lux Que son los que yo tengo para mujer Yo espero que les sirva un montón La idea es esa Que en Geek Vos siempre puedas actualizarte más En tus aplicaciones favoritas Y que también puedas descargar Aquellas nuevas que salen en la App Store Y en la Play Store Y en este caso Instagram Pues la mayoría tenemos Así que ya les actualicé un poco De qué es lo que está ocurriendo en Instagram Cómo pueden aprovecharlo más Darle un mejor uso Y que por supuesto Ustedes se lo puedan comentar A sus amigos Esta fue su sección Geek Y nosotros vamos a seguir Con más de Pop 12 Magazine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!